Saber hacer bien los nudos marineros es muy importante, incluso te puedes sacar de algún apuro. Se hacen desde hace siglos por todo el mundo y tienen una característica particular y es que nunca se desatan solos. Aquí os vamos a enseñar los principales nudos marineros que vas a usar. El cote es un nudo muy rápido de hacer y resulta útil en muchas ocasiones. La forma normal de hacerla es como hacer el cordón de los zapatos, cruzar uno encima del otro y estiramos. También tenemos la opción de el cote doble. Este nos va a crear un pequeño aro al final de nuestro cabo que podremos usarlo, por ejemplo, para amarrarnos a cualquier lugar. El nudo llano. Este se utiliza para unir dos puntas de un cabo, para poder así, por ejemplo, empalmar dos cabos distintos. Es un cote y luego otro cote, pero con la dirección opuesta de las puntas. Para ver que está bien hecho el llano, tenemos que ver que los cabos entren y salgan en la misma dirección. Otra manera de hacer este nudo es formando el aro inicial y luego lo que vamos a hacer es entrelazar el segundo cabo por el interior, tener cuidado que no sea por el exterior, rodeamos los dos cabos de la otra punta y entramos otra vez en el agujero en la misma dirección. El nudo 8. Este nudo comúnmente es usado para crear topes al final de los cabos. Para crearlo, tienes que cruzar una vez por encima, una segunda vez por debajo y luego volvemos al aro inicial y estiramos para conseguir nuestro nudo. Como en el nudo cote, este también tiene la opción de hacerlo en doble. Con esto, conseguiremos un aro al final de la punta del cabo que nos puede servir, por ejemplo, para amarrarnos. Este es un nudo más gordo que el cote y puede ser útil en distintas ocasiones. Nudo as de guía. Este es el nudo por excelencia para amarrarnos a bollas o a cualquier punto de anclaje. Para poder realizarlo, primero haremos un aro por donde nuestra serpiente, que es la punta suelta, pasará saliendo de la cueva, rodeará la cuerda de base y volverá a entrar en la cueva en la misma dirección en la que salió. Estiraremos un poco para acabar con un aro al final de la punta del cabo que nos puede servir para engancharnos a cualquier punto fijo. Este mismo nudo tiene varias maneras de hacerse. Por ejemplo, os vamos a enseñar otra opción que se hace haciendo dos aros en vez de uno, traspasando el segundo aro a través del primer aro, pasando el cabo a través del aro y al tirar de las dos puntas conseguiremos tensión que acabará haciendo que salga nuestro as de guía. Y ahora llegamos al vallestrinque, un nudo muy rápido para fijar puntos, pero siempre necesitan estar tensos para estar funcionando. Para hacerlo, haremos un aro alrededor del punto al que queremos fijar, un segundo cruzando por encima en la otra dirección y luego pasándolo por en medio. Estiraremos de todas las puntas para así conseguir la tensión del vallestrinque. Este no se deshará a menos que lo sueltes. Luego también tenemos otra manera de hacerlo, que es primero haciendo los aros y luego pasando el punto fijo. Tenemos que hacer dos aros y luego hacer que cruce una parte del cabo por encima de las otras. Luego pasamos el punto fijo y estiramos para también conseguir el mismo nudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!